El encuentro de hoy tiene como sentido y propósito acercarles algunas nociones y particularidades de las divinidades femeninas del mundo griego y ver cómo este panteón de diosas, de alguna manera, tendría que reflejar como un espejo características de cada uno de nosotros, pero que lo interesante es ver que no todas las características las podemos abarcar en nuestra personalidad. Sin embargo, quizás en diferentes etapas o en alguna situación en particular uno ve que tuvo un comportamiento o que asumió algo parecido a lo que ese arquetipo o esa cualidad o esa característica de la diosa estuvo presente en nuestra vida. Cuanto más hayamos recorrido los diferentes aspectos de lo femenino, más completos, completas vamos a estar. Quizás alguna de las características o de las particularidades de una diosa nos es mucho más afín por nuestro signo astrológico, por situaciones socioculturales, en fin, la época, lo que marca, pero que es bueno reconocer, aunque sea en una mínima escala, alguna de las particularidades de la mayoría de las diosas porque eso es lo que completaría todo nuestro femenino. Pero generalmente cuando eso no sucede, y es bastante habitual, es que esas otras cualidades o características de las diosas con las que no nos identificamos van a aparecer en personas que admiramos o criticamos. Ahora, entonces, vamos a ver algunas diosas, no podemos ver todas porque son muchas, y primero voy a hacer una distinción de que dentro del mundo griego va a haber diosas de la simbólica de la oscuridad de la noche y otras diosas de la simbólica de la luz, del día, como por ejemplo de la noche, Selene, que es la luna, Hécate, Perséfone, después van a estar las Moiras, las Furias, varias más, pero esas quizás las veamos en otro momento, y después del lado luminoso puede estar Afrodita, Atenea, Eos, Gea, hay varias diosas que son de transición, Deméter, que tienen una parte que tiene conexión con el mundo oscuro y otra conexión con el mundo claro. Así que vamos a empezar con Hécate, que Hécate es una diosa no tan vista en los relatos, porque, bueno, se han perdido muchos textos, pero era una diosa muy venerada, los que la veneraban eran generalmente aquellas personas que tenían o querían tener dones adivinatorios o de conocimiento del mundo de la muerte o conocimiento del mundo oculto, y que es la que también, por ejemplo, en uno de los relatos que sí aparece y que es bastante conocido es en el de Deméter y Perséfone, que cuando Deméter pierde a su hija, porque es raptada por Hades, por Plutón, Plutón, entonces Hécate es, después de haber buscado mucho, Hécate es la que la ayuda a encontrar a Helios, que es el Sol, que es un principio masculino luminoso, pero porque ella dice no puedo verla, no puedo saber, porque Hécate sabía todo lo que pasaba en la noche, en la oscuridad, pero dice no puedo saberlo porque eso ocurrió de día, y entonces quien ve todo de día es el Sol, así que ahí tenemos como una visión de este principio femenino que quiere colaborar con lo que venga del mundo oscuro para darle alguna pista al que no ve ese mundo, pero en este caso lo que pudo hacer es conectarla con quien sí tenía esa visión y sabía dónde estaba o quién se había llevado a su hija. Así que en Hécate tenemos esta particularidad de este femenino que es profundo, genera una cierta empatía con aquellas personas que están buscando, sería como una maestra del mundo de lo oculto, de lo oscuro, de lo misterioso. Luego tenemos del lado luminoso a Atenea, Atenea que es hija de Zeus, como una de las preferidas de Zeus, que recuerdan que en el mito sale de la cabeza de Zeus, entonces Atenea tiene un principio femenino con muchas características del masculino porque nació de Zeus, si bien su madre la tuvo dentro de su panza porque Metis también estaba dentro de Zeus, que es la madre, tiene una doble característica que tiene un dominio sobre lo femenino, tiene como un balance de lo femenino y lo masculino, y es un femenino muy ligado a lo mental, a la capacidad mental, a la capacidad estratégica y a la artística, porque ella es la diosa del tejido, que sería también entre artística y creativa, porque el tejido en ese momento era como un desarrollo de inteligencia artificial hoy, porque si no era una tecnología, más que solo una técnica, era algo que se estaba desarrollando como una novedad y un aporte a la cultura de esa época. Entonces tiene esta particularidad Atenea de tener un lado femenino, un lado masculino como en un envase femenino, bella, atractiva, pero al mismo tiempo con una armadura que hace que no sea alguien fácil de abordar. Y por otra parte tiene una particularidad que muy pocas diosas tienen en el mundo griego, que elige la virginidad. Elige la virginidad porque de alguna manera ella ya tiene los dos componentes, no necesita afuera buscar la contraparte masculina. Así que ahí tenemos esa particularidad de Atenea que la vemos luchar en la guerra del Troya, la vemos ayudando o dándole capacidades a las tejedoras para que aprendan. Tiene muchas funciones y por otro lado también tiene como una nota de prudencia, tiene una particularidad de a veces ser a quien se le consulta para tomar una decisión importante. Recordamos que Atenas viene de Atenea y que el templo más importante de Atenea y de Grecia es el Partenón y el Partenón es un templo dedicado a Atenea. Así que ahí tenemos otro tipo de femenino. Después tenemos el femenino como el de Gea, que es la tierra, que Gea de alguna manera es la que da, de la que proceden, es la raíz, es la matriz de la que proceden todas las diosas. Entonces Atenea está asimiladas o agrupadas, está la simiente, la semilla de la mayoría de las diosas porque todas van a tener, dicho ahora en términos actuales, sus genes. Salvo algún caso en particular y después otros que veremos, pero la mayoría de las diosas que conocen son todas de la progenia o progenie de la procedencia de Gea. Entonces Gea serían todas las tierras y todos los femeninos. Y entonces luego tenemos una tierra como Deméter, que es la madre de Perséfone, que representa la madre que nutre, la madre que también sufre por la pérdida de la hija, cuando sería como en astrológico algo canceriano Deméter y algo taurino en el sentido de que domina el crecimiento de la vegetación y de que haya comida para los animales. Entonces cuando ella se enoja porque Deméter no vuelve, perdón, Perséfone no vuelve, no hace crecer nada y los animales se mueren de hambre. Entonces no hay comida, no hay vegetación, cambia el clima. O sea, es la más ecológica de las diosas. Y por otro lado, entonces Deméter representaría este aspecto por este relato de Perséfone, de la hija, por la cual ella llora, ella llora, llora. Este va perdiendo también parte de su divinidad hasta que encuentra un chiquito que le ofrecen cuidarlo, un humano, y ella va a aceptar cuidarlo. Entonces eso es como un don que ella tiene de hacer crecer, porque el chiquitito este al ser cuidado por Deméter crece a una velocidad impresionante, tiene dones que no tienen habitualmente los humanos. Entonces ahí es donde tratan de descubrir lo que está haciendo y ahí es donde Deméter realmente se enoja y se retira y empieza a pedir cosas y a secar la tierra para que intervengan finalmente Zeus y otros dioses y le den lo que ella quiere. y dentro de lo que ella pide es generar allí un santuario que aún está en Grecia, que es el de Leucis, y eso genera todo un culto, que esto es real, digamos, no es un mito, no es un relato, es en Atenas, en el siglo V, había como workshops de catorce días, en donde se hacía el trayecto que hizo Deméter buscando a su hija hasta llegar a Leucis y a partir de ahí se hacen unas iniciaciones. Entonces tiene ese costado de conocer algo del mundo profundo por el dolor que sufrió y también por lo que relata Perséfone que vio en el mundo de Ultratumba o del mundo de Edades, no el mundo donde viven las almas de los muertos. Y por último hoy vamos a ver a Afrodita, que Afrodita tiene dos nacimientos y esa es la excepción a que venga de Gea porque nace de la castración de Urano sin haber sido, sin haber sido, no estuvo en el embarazo junto con los otros hermanos, con Saturno, con los otros que después se van a llamar los titanes, no estuvo en la panza de Gea, estuvo en los testículos, digamos, de Urano que al ser castrado por Cronos o Saturno cae al mar y del contacto del mar con el semen se genera o nace Afrodita. Es Afrodita, es una Afrodita con una característica básicamente mental y muy también masculina en su manera de actuar y la otra que nace de una hija de Júpiter o que va a ser hija de Júpiter, perdón, esa va a ser la Afrodita más sensual. Entonces, pero que Afrodita siempre está ligada a la belleza, quizás la Afrodita que nace de Zeus no está ligada a la armonía y la armonía está mucho más ligada a la Afrodita Urania y que en esas particularidades de Afrodita nacida de Júpiter que es la más popular en cuanto a los relatos es la que muchos temen, porque Afrodita ella puede generar el deseo en el otro, o sea, es la que tiene la capacidad de no es una seducción así por por esperar y simplemente ponerse en una pose y con eso generar el deseo, sino que ella decide a quién quiere que se le despierte el deseo, por eso hasta Zeus le teme pese a que es su hija porque es capaz de hacer que él desee a alguien que él no quiere entonces Afrodita va a representar el deseo y también la que puede despertar el deseo entonces tiene también una aunque generalmente se la ve como Venus como lo femenino que es receptivo pero ella focaliza en a quién quiere que desee entonces en eso es masculino y por otro lado por último agregamos para ver otro un aspecto de otro tipo de femenino muy particular del mundo que es la Amazona que es una diosa y tiene esa particularidad de no querer masculino o sea que al masculino lo tiene reducido a simplemente ser la gente que le permite embarazarse y luego a los hijos así como en el mundo griego habitual tener una hija mujer era un problema y siempre se valoraba más tener un hijo varón la Amazona invierte eso y la Amazona entonces son un grupo de mujeres que son guerreras que se cortan un pecho que cabalgan que pelean y tienen mucha fuerza o sea que serían como el poder de los masculinos ya en cuerpo de mujer o el cuerpo femenino desarrollando toda su potencia que en general vence al hombre y a los guerreros solo Hércules y Teseo logran tener algún dominio no matar sino tener un cierto dominio de las que son dos de los héroes más importantes del mundo griego entonces ahí de acuerdo a los que le va sonando van viendo cómo van resonando con estas características que como dije antes son energías arquetípicas que en otras en otros panteones estarán representados con otros nombres pero son fuerzas de diferentes matices de lo femenino que pueden ir del blanco al negro y entre el blanco y el negro hay muchos matices y muchas veces están combinados esta parte como en afrodita con una parte muy lanzada hacia afuera y otra esperando sabe hacer las dos cosas así que bueno espero que les haya sido al menos entretenido y si pueden hacer si esto sirviera como un trabajo interior sería como ver si uno va recorriendo esas diferentes facetas de lo femenino aunque no hemos mencionado todas y eso va siendo como una especie de viaje del héroe o de la heroína un abrazo grande nos vemos pronto ¿no?